por el asambleísta Pavel Muñoz de la ratificación del grupo número dos de artículos de la objeción parcial realizada por el presidente de la república. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Mismo número registrado para las votaciones anteriores, ciento veinticinco asambleístas presentes en la sala y con ello ya se registra la votación respectiva. Ya ascienden a más de cien los votos positivos. Entenderíamos que la única variación sería la del voto del asambleísta Paola Vintimilla. Ha cambiado su voto por negativo a positivo, solo un voto negativo hasta el momento, con lo cual suman ciento siete los votos positivos, dieciséis las abstenciones. Aquí hay un cambio. Vamos a conocer los resultados. Los resultados, ciento ocho votos afirmativos, un negativo, cero blancos, dieciséis abstenciones. Ha sido aprobada la ratificación del texto original aprobado por la Asamblea Nacional respecto de los artículos quince numerales uno, dos y tres, artículo diecisiete. Disposición general décimo segunda que elimina la disposición transitoria décima séptima del veto presidencial. Y en el caso de las disposiciones transitorias, ratificación en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional que no contempla la disposición transitoria décima octava del veto presidencial. A continuación se realizará la tercera votación, señoras y señores asambleístas. La moción que se someterá a votación es de ratificación del texto original aprobado por la Asamblea Nacional respecto de los artículos uno, numeral dos y veinte, artículo tres, numeral nueve, artículo cinco, numeral dos, artículo catorce y disposición transitoria cuarta. Señoras y señores asambleístas, por favor sírvanse en registrar en sus curules electrónicas.